Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que las bichotas adelantaron, Karol G y Shakira publicaron un adelanto de su canción, las dos cantantes publicaron un adelanto de lo que será un éxito mundial, la espera casi llega a su fin, una de las colaboraciones musicales más esperadas de todas, por fin estaría viendo la luz dentro de poco y Karol G y Shakira saben que el público las está esperando y ellas le están dando lo que esperaban, Shakira y Karol G aparecieron en un video cantando y bailando, una parte de lo que será probablemente una de sus canciones más exitosas, en una estrofa se puede escuchar dile a tu nueva bebé que yo por hombre no compito, tú te fuiste y yo me puse triple bebé, más buena, más dura, volver contigo no era, tú eres la mala suerte, por eso las bendiciones llegan a mí, sin duda alguna esta canción está dedicada a sus exparejas, Anuel por parte de Karol G y el ex futbolista español Gerald Piqué por parte de Shakira, ahora que Shakira está soltera y Karol G le viene cantando el desamor desde hace algunos meses, los usuarios en internet tienen las expectativas bastante altas, pues se supone que dentro de la canción hay varias indirectas para los hombres que les rompieron el corazón en épocas pasadas, según la información revelada Shakira y Karol G vienen hablando desde hace tiempo, pero no habían colaborado para alguna canción porque la barranquillera no había estado de todo convencida con ninguna canción, apenas Karol G le presentó TQG todo encajó con el momento que está viviendo Shakira, Karol G ha sido la más emocionada por esta colaboración, pues ha compartido sus mensajes en telegram, sobre todo y confesó lo orgullosa y emocionada que se siente por tener a una leyenda de Colombia y el mundo a su lado, ahora que se ha revelado un pedazo de esta canción, los usuarios reaccionaron de la manera más impactante, revelando que definitivamente esta será la canción del año, pues hay que recordar que incluso Karol G le tira una dura indirecta al menos yo te tenía bonito y solamente eso ha sido suficiente para encender todas las redes sociales